El 16 de mayo a partir de las 8 de la mañana en la pista del polioportivo de Pérez Celedón se llevará a cabo la eliminatoria interregional escolar con miras a clasificar a la final nacional. Los participantes competirán en las categorías A y B en pista, salto e impulsión de la bala y relevos. En el caso de Pérez Celedón, en la etapa regional participaron 120 estudiantes de los ocho circuitos evocativos de Pérez Celedón. En este caso clasificaron de manera individual y grupal. El atletismo es uno de los deportes que más practican los estudiantes.